saludos saludos mi gente bueno bueno mi gente a santiago matías al ofoque en el día de ayer le metieron una tremenda murta por este andar sin placa en su lamborghini veamos este vídeo un saludo Yomel El Meloso Hizo esta publicación en su cuenta de Instagram Donde dice esto Ahora tan en para los tígeres No quieren tirar tema Para no pasar vergüenza Ese número uno no lo vuelve a ver Tú ni grabando con Anuel O sea mi gente que eso es para Rochi RD El Alfa el jefe mi gente El animal el criminal de vez El Alfa Hizo esta publicación hace unas horas En su historia de Instagram Donde dice esto No me enseñes el garage Se pierde mucho tiempo caminando Y grabando Deja ver tu bluetooth El diablo mi gente El bluetooth del Alfa Lo más picante ahí el Bugatti La crema 240 millones dice el Alfa Donde esta Rochi RD mi gente Para donde se fue Rochi RD En el día de ayer Como ustedes saben Andan unos videos virales Donde Rochi se encuentra En el aeropuerto Pues nadie sabe Aún Rochi no ha dicho nada Donde se encuentra Pues una persona Le escribió a su sobrita music Diciendo esto Soso Rochi anda acá en Manhattan Y nadie dice nada Que se trae Que no publica nada Aún Dice eso sobrita esto Mándame fotos Y quien se acerca A ese escuadrón Con más seguridad Que un presidente Bro Hasta fuera del hotel Gente En cual hotel Como se llama Dice eso sobrita mi gente Se llama Veanlo ahí mi gente No se ni pronuncia eso Está acá en Manhattan Cerca de Times Square Hey mi gente Ojalá que sea así mi gente Y bendiciones para Rochi Un preso de la victoria Le escribe a su sobrita También diciendo esto Soso Yo creo que es para USA Porque él llamó para acá Para la cárcel de la victoria En un live Por WhatsApp Yo vivo en la En la cerda que él vivía Donde vive El que era el jefe de él Hace cinco horas Él llamó No te lo puedo confirmar Pero creo que sí Porque estaban contentos Y mandó a dar Par de pesos Regado acá Bueno Bueno mi gente Ahí está